Música Escúchame, querido amigo Ella no te quiere, no te quiere como ayer Escúchame, lo que te digo Olvidada, ahora está conmigo Le diste la vida, tan buena y tan vacía Ella no te quiere, no te quiere, no te quiere Saber de ti, nada de ti Hoy llorarás tu pena Pagarás tu condena Por tu grande del amor De esa mujer Hoy llorarás tu pena